¿Por qué hay que hablar de los principales problemas que tienen hoy los medios de Córdoba o los medios no concentrados de Córdoba, tienen que ver con la construcción de agenda y los condicionamientos que intervienen en la posibilidad de sortear esa agenda? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es una discusión que ya tiene más de tres años, que incluso comenzó antes de la discusión de la ley de medios, que tiene que ver con la concentración que existe hoy en Argentina y puntualmente en Córdoba, que al ser una ciudad un tanto más chica, con un solo medio gráfico importante, con dos radios que prácticamente hegemonizan todo el dial, de esa manera, desde ese medio gráfico y desde esas dos emisoras, se construye una agenda que es muy difícil de sortear, no solo por la posibilidad de acceder a otras fuentes, sino también porque hay ciertos periodistas o en cierta clase de periodismo o en cierta formación de periodistas, el hecho instalado de que eso que sale ahí es la realidad. Entonces, a partir de eso, el principal inconveniente es la necesidad de sortear la construcción que se hace de los grandes medios, no porque se haya hecho de los grandes medios, sino porque habitualmente la sociedad está representada por disímiles voces y no exclusivamente por la que sale en la etapa de los diarios o la que habla el hombre más escuchado todas las mañanas en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo se hace? No lo sé, porque es una experiencia que llevamos adelante todos los días y que es quizás el objetivo número uno. Es cierto también que la falta de acceso que se tiene desde los medios públicos, fundamentalmente, por ejemplo, las fuentes oficiales del gobierno de la provincia, que hoy es el principal problema, eso hace que nos remita exclusivamente a estos medios que te decía recién, porque las fuentes oficiales de la provincia solo hablan con esos medios. Los medios privados son negocios, son empresas, más allá de la discusión sobre si la información es mercancía o no, pero bien, tienen esa lógica y sobre esa lógica van. Los medios públicos no. Canal 10, nuestra radio, Radio Universidad, el Canal Digital de Noticias, no necesariamente y no tienen esa lógica de la construcción a partir de la lógica mercantilista, porque lo que tienen que hacer es brindar un servicio público. No tienen que estar pensando ni en el rating ni en ese criterio engañoso en el que creen muchos periodistas de esto es lo que le interesa a la gente, cuando es un concepto súper amplio, vago, indefinido, la gente en sí mismo no es nada. Estamos hablando de colectivos disímiles que pueden la ciudad y la provincia de Córdoba. Entonces, a partir de eso, la importancia tiene que ver con que no necesariamente tienen que guiarse por esa lógica y sí por la lógica de darle cabida, lo que más se pueda, al menos, a las distintas voces que pueblan una sociedad.